En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Porque aquí tenemos cerca de tres millones de venezolanos expatriados, porque es la patria de Bolívar, porque es nuestro vecino, porque lo que pase en Venezuela no nos puede ser indiferente. Hacemos esta nota para la que nos da pie el señor López Obrador, un hombre bastante ignorante, de mala condición, que ha regido los destinos de México en los últimos años, resultado de unas elecciones en las que se le respetó su mayoría. Pero bueno, este sujeto, Andrés Manuel López Obrador, dicen que nadie meta sus narices en Venezuela, que el problema de Venezuela es de Venezuela, que hay que respetar a Venezuela y que lo que diga el presidente de Venezuela es la verdad revelada. Eso, mis queridos amigos, no puede ser en un mundo globalizado, en un mundo donde se ha establecido el principio de los derechos humanos, que son derechos universales, y por eso existe el derecho internacional humanitario. Lo que pasa en cualquier lugar del mundo tiene que tener conexión con lo que pasa en el mundo entero. Los principios fundamentales de la libertad, de la democracia, del respeto por los derechos humanos, eso es una cuestión universal. El mundo quiere saber o quiso saber desde el principio que pasaba en Venezuela. Nadie puso de presente, como tenían que poner de presente, el hecho de que los venezolanos que estaban en el exterior no podrían votar. Eran cuatro, cinco millones de votos, ¿cuántos? Que hubieran despejado cualquier duda. Los venezolanos, sí, los mismos que ustedes vieron reunidos en las plazas principales de Medellín, de Pereira, de tantos lugares de Colombia, pidiendo justicia, pidiendo que se les respetara su derecho y pidiendo la posibilidad de regresar a su patria. El problema de Venezuela es un problema mundial. Y eso se va a incrementar ahora. Maduro va a insistir en va a insistir en detener a María Corina Machado o asesinarla, vaya uno a saber qué. Y lo mismo a Edmundo González, a quien Maduro, rodeado por toda la guardia venezolana, armada con las armas más modernas, le grita cobarde porque ese hombre indefenso e inerme no va a Palacio a enfrentarlo. Esa es la situación de Venezuela. Cobarde, cobarde, le gritaba a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela. Ya tenemos noticias. Las puso de presente Francisco Santos, que están trabajando arduamente en Venezuela con los chinos, que son los dueños del sistema electrónico, para crear unas nuevas elecciones. Pero eso no será posible. Una auditoría imparcial dirá que los resultados auténticos son los que tiene ya reunidos María Corina Machado, que dice disponer de más del 80% de los registros electorales. Y los está difundiendo en la medida en que puede. Para que cada uno lo verifique. Para que cada venezolano sepa cómo se robaron las elecciones o se las pretende robar este sujeto, este energúmeno, que para desgracia y para dolor de Venezuela es su presidente por ahora. Lo que pasa en Venezuela atañe al mundo. El mundo se globalizó. Los derechos humanos no son un invento para el manejo parroquial de cada uno de los países. Los derechos humanos son derechos universales que cubren a todos los habitantes de este planeta que se sometan a un régimen democrático, que quieren vivir en democrático, que quieren vivir en libertad. Los derechos humanos. Para eso hay cortes internacionales de justicia, cortes penales internacionales. Existe la ONU, existe la OEA. El mundo se globalizó contra lo que pueda opinar Andrés Manuel López Obrador. A Venezuela la saquearon. A Venezuela se la robaron. Y los ladrones de Venezuela persisten en seguir en el poder, creando los problemas que le están creando al mundo entero. El mundo entero no lo puede tolerar. Las elecciones de Venezuela se cumplieron indebidamente porque, insistimos, dejaron de lado el poder de voto de cuatro o cinco millones de venezolanos que están en el exterior, deseosos de votar, que hubieran ido a los consulados, que hubieran manifestado su voz. Desde ahí empezó la irregularidad. Y después, en las elecciones, a pesar de que sacaron a la fuerza de los centros electorales a los opositores, se pudo establecer, con más del 80% de las pruebas en la mano, que la relación es de 70-30. 70 por Edmundo González, 30 por el señor Maduro, por el patán Maduro, por el presidente de Venezuela, para su desgracia, para su desdicha. El mundo existe globalizado. ¿Los derechos humanos son o no universales? ¿El derecho internacional humanitario es un cuento? Señor López Obrador, lea un poco, estudia un poco, comprenda un poco y no diga necedades. El presidente Lula da Silva, después de muchos rodeos y ambigüedades, pide que se verifiquen los escrutinios. Y al parecer lo pide también Gustavo Petro a través de su canciller, el señor Murillo. Solo López Obrador dice que dejen sola a Venezuela. Sola con su tragedia. Sola con su dolor. Sola con la manera como aplastan los derechos humanos y como no respetan el derecho internacional humanitario. Señor López Obrador, qué ignorante es usted, un ignorante interesado en seguir lo siendo. ¿Ese es el gobierno que espera a México? Dios mío, Dios mío, ¿en dónde estamos? En esta aldea global no hay lugar para que se cometan estos atropellos. El mundo entero exige que se respeten las elecciones y que Edmundo González sea el presidente de Venezuela para su salud y remedio. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.